Y es que durante el primer mes de este año hemos tenido muchísimos videos que han captado incidentes que ustedes rápidamente han salido ahí en las redes sociales a comentar porque había mucho que comentar y tenemos tres historias que son las que más le llamaron la atención. Oye, vamos a comenzar con esta que a mí me dejó así. ¿Qué? Alfredo Adame dándose de puños en una calle en plena Ciudad de México y con una mujer. Obviamente hay un trasfondo detrás de todo esto, ¿no? Él contó que la mujer le había robado su celular o se lo había agarrado y él lo que estaba tratando de hacer es arrebatárselo o quitárselo. Pero todo esto sucedió a Raúlis de que supuestamente chocaron su auto y cuando se bajó a reclamarles a la pareja, pues fue que comenzó todo esto, ¿no? Él asegura que en ningún momento le dio un golpe como tal a la mujer, pero las imágenes pues como que dejan mucho que desear, ¿no? Ahí se ve a una parte y a otra ahí lanzándose puñetazos, patadas, lo están viendo ustedes justo ahora mismo ahí en su pantalla. Él en cuanto ocurrió esto dijo que seguramente que no iba a tomar acciones legales, pero luego en las últimas horas eso ha ido cambiando. Incluso la fiscalía dijo vamos a actuar aquí de oficio y abrieron una investigación. Otra de las grandes preguntas, ¿no? Es por qué esta mujer agarra un teléfono que no es suyo. Una cuestión. Y dos, hay un consejo muy sabio aquí, que es cuando se tiene un problema, un accidente, si se rozan el vehículo por lo que sea y la otra persona está violenta, se recomienda que uno no se baje de un vehículo. Porque entonces estás dando pie a situaciones como la que estábamos viendo ahora. Claro, y que en México sucede mucho y lo hemos comentado aquí en otras ocasiones con otros incidentes que de repente son estas bandas de criminales. No estoy diciendo que la pareja lo sea ni mucho menos, pero sí ha llegado a ocurrir que vienen y te chocan un poco el carro para que tú te bajes. Y entonces es cuando ocurre un atraco, un asalto. Entonces, hay doble razón para la cual no bajarse del auto si ocurre algo similar. Para llamar rápidamente a los oficiales y que se presenten ahí. Pero también sabemos que el actor es de mecha corta, ¿eh? Así que bueno, ya veremos en qué termina todo. Las opiniones, obviamente, ustedes han dicho, miren, Miriam García, 968, dice, ¿ese actor de verdad vive de la polémica en polémica? ¿Pelea con las mujeres? ¿Así viviría con la mamá peleando? Sinceramente. Atendemos ahora a la opinión de Joana Gutiérrez. Dice, pero ahí se ve que están agrediendo al actor. Las dos personas lo están golpeando y si lo robaron, pues, él está reclamando. Venga, vamos al próximo video que tenemos por ahí, que es una mujer en República Dominicana. Esto también fue muy llamativo para todos ustedes porque una cámara de seguridad, pues, la captó golpeando con un palo un vehículo, un carro en plena vía pública. Y es que al parecer ese vehículo pertenecía a su pareja y esta mujer, pues, claro, se cargó de ira y dijo, pues, por aquí me voy a vengar yo. Ella, dicen que estaba muy celosa y, obviamente, esos celos la llevaron a destruir el carro. Minutos después se subió en su carro y se marchó tranquila de la vida. Los comentarios de Cata BRVR. Muy bien, él destrozó el corazón, pues, que ella le destrozó el carro. Eso es la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Bueno, imagínate. Y luego un segundo comentario dice, hagas lo que hagas, mujer, simplemente ya no te quiere, acéptalo, te falta amor hacia ti, debes valorarte y quererte. Bueno, pues, hay opiniones de todo tipo. Bueno, vamos con el tercer video que ha sido de los más comentados esta semana y que para mí en lo particular me fascinó porque una leona y un antílope africano bebé o un ñu, como le llaman, pues, si fueron protagonistas de este video que enterneció a todos. Pues, mire, ahí ve a la leona que en vez de atacar a este ñu y comérselo, vamos a hacer así palabras claras, pues, lo escoltó hacia donde estaba su manada y es que era una cría apenas y parece que se había alejado precisamente de donde estaban los demás ñu. Qué bonito. Y qué curioso, ¿eh, Jessica? Porque si te fijas tenemos tres videos de los más comentados, dos protagonizados por seres humanos. Violencia. Que se lían ahí a palos y luego nos vamos a los animales que se supone que son salvajes y nos están dando un ejemplo, ¿no? De civismo, de humanismo, yo no sé cómo llamar eso. Y ahí te daba una muestra también que el instinto maternal de esta leona al final sale a relucir. Mer Silva 22 dice, es que ellos matan solo cuando tienen hambre, refiriéndose a la leona. Dice, tenemos mucho que aprender de los animales. Y luego, por otro lado, tienen ahí ustedes ese segundo comentario que dice, cuando te sirven el asado, y esto lo cuenta como un chiste, cuando te sirven el asado y vas a tu habitación a comértelo, ¿no? Como si la leona lo que está, no es salvándoles y le diciendo, venga, te lo voy a llevar fuera de cámara porque tengo ahí el horno preparado, todo lo tengo calentito a 350 grados, ¿no? Es como se hornean. Pero no, es un chiste, es un chiste. Sí, es.